R.I.K.O No vale la pena Tu no vale la pena Dijo el monumental Que no se te olvido que Y no vale la pena Cuántas veces te perdoné y me fallaste Recuerda que el que juega con juegos se quema Tenés una relación Te queda grande Te queda grande Y no vale la pena Cuántas veces te perdoné y me fallaste Recuerda que el que juega con juegos se quema Tenés una relación Te queda grande Te queda grande Ya estoy cansado de hacer los enfermos Ya estoy muy grande como pa' pedir permiso El que las hace se las imagina Por eso tú me celabas con tu cama Estoy cansado de esta situación De pedir papel y perdón No insistan más que esto se ha acabado Ya no me llames, no me busques Por ti no vale la pena Cuántas veces te perdoné y me fallaste Recuerda que el que juega con juegos se quema Tener una relación Te queda grande Te queda grande Y no vale la pena Cuántas veces te perdoné y me fallaste Recuerda que el que juega con juegos se quema Tener una relación Tener una relación Te queda grande Y no vale la pena Cuántas veces te perdoné y me fallaste Recuerda que el que juega con juegos se quema Tener una relación te queda grande Te queda grande Y este rico es monumental Que no se te olvide o qué Con Julio H y el High Solo perreo es lo que hay Solo perreo es lo que hay Con Julio H y el High Rico es monumental Que no se te olvide o qué Tener una relación te perdoné y me fallaste